¡Viva la mujer que me enamora! Ahí estaba yo, bailando como una tonta. ¿Y con quién me encontré cuando le di vuelta? ¡Con él! El que como popular, lindo y potro del colegio. Me morí muerta. No, 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 no. Esto no está pasando. Tienes que hacer algo. Yo sí decir algo, lo que sea. Lo que estaba grabando el día es lo que viene a la cama de seguridad. Jogada mejor con Fanta. Jogada mejor con Fanta. Jogada mejor con Fanta. Es lo que te dejan elegir. Melamo. Melamo. Cadenizando. Acá aparecen las primeras agovitas. Y para eso necesitar una crema especial. Desafiala con cicatricidad y contorno de ojos. Usala todo el lotido. Contajes en los toquecitos alrededor de la zona. Su fórmula es renovada, con doble pentacestidos y poderosos activos hidratantes, mejora bolsas, aclara ojeras y minimiza niveles de inscripción. Te vas a levantar con la mirada más liberada. Yo solo uso su calceturía y su entorno de ojos. Y la llama científico, que puede cambiar el edad de tu piel. Nuevo Nivea Perfecto Enquiela. Te trae los mejores recuerdos de Nivea Creme. El primer en que se estudiante con el equilibrio perfecto entre la protección y el cuidado único de Nivea. Nuevo Nivea Perfecto Enquiela, con lo mejor de Nivea Creme. Si el dolor no te deja seguir, necesitas vivirás cápsulas grandas. Te pongo su tecnología líquida, que muestra rápidamente los niveles vinculares. De espalda y de cabeza, hasta por ocho horas. Cada día, millones de argentinos cambian volver por Nivea Pirat. Con Nivea Pirat vas a estar bien. Perfumarías naturas, nuestro arte, nuestra alma, tu perfume. Goicochea presenta la última innovación para el cuidado de tus piernas. Goicochea con tecnología Microsphere. Los activos de Goicochea ahora encapsulados en Microsferas aumentan su efectividad para ayudar a mejorar la circulación y la apariencia de tus piernas. Como nunca antes lo sentiste. Mejor comunicación. Se absorbe más rápido y llega donde tus primas no llegan. Liberación controlada. Piernas frescas y relajadas, por mucho más tiempo. La Goicochea que conocías se superó a sí misma. Probala, y vos también sorprendiste con los resultados. Nuevas Goicochea con tecnología Microsphere. Yo estoy feliz campeón. ¿Y quién más?